Que nos estén acompañando aquí en esta noche a los amigos de Foto Estudio, Melody, el saludo muy especial para ustedes amigos. A ver primo, vamos a continuar, vamos para llegar al primo Jaime Mendoza, por ahí que nos acompaña, vamos a complacer con un tema que nos está solicitando. Con mucho gusto, por ahí para que la gente nos acompaña, si podemos complacernos con algún tema, pues haremos lo posible para que todos ustedes sean satisfechos en esta noche, ramos y caballeros, oiga, seguimos avanzando, vamos con esto, para complacer al primo Jaime Mendoza, por ahí que nos acompaña, gente de Texas, por ahí un saludo bien especial, vámonos primo, dice... Hablemos claro, por favor, hablemos claro, aprovechemos este es el mejor momento, no más que sean como dos civilizados, que empecemos como el gato y como el perro. No estás en punto, él está bien y yo lo acepto, si quieres que hagas siempre le vamos a la razón, si crees que otro se ha de amarte por completo, porque no empatas, te buscas y le cadas. ¿Por qué no le cagas? Quizás quien dice si te queda más que yo Quizás te haga más feliz el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le cagas? Si te resulta de una vez el felicito De verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver ¿Por qué no le cagas? Que ni yo no siento, que no se hagas y ha venido a la tierra Y desde el otro sabe amarte como peor Que no me manda, que no se aspegaras Que no me manda, que no se me dice si me te amas Señor Quizás me amas feliz en el amor Haz tu pareja y vente con él Porque no me canta, si te das cuenta de una vez te felicito Y en verdad es que te mando un grito Si no es así no vas, no pienses en poder Y en verdad es que te mando un grito Hay un melody por ahí, quizás de próximamente estarán ya en el experiment Para que todos estén atentos al ritmo Si te daremos la dirección al ritmo Bueno pues ahorita vamos a seguir avanzando con el músico Vamos a darle con el teclado Y dice más o menos así que vale Vamos a darle con el teclado Y en verdad es que te mando un grito ¿Por qué todos vão lakó los pies de vueste? Juntos para la vida Número la vida En verdad es que te mando un besito Y en verdad es que te mandará Es que te mando un besito Y en verdad es que te mando un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!